hola qué tal bienvenidos a este vídeo a donde veremos lo que es el tipo de cambio veremos diferentes tipos de cambio pero qué es un tipo de cambio es el precio de una moneda en función de otra en otras palabras es el número de unidades nacionales que hay que entregar a cambio de una moneda extranjera ahora bien tenemos tipo de cambio flexible es el precio que se paga por una divisa que es moneda extranjera el cual no es fijado por las autoridades monetarias sino por la fuerza del mercado la oferta y la demanda tipo de cambio flotante es la tasa variable que se usa en el intercambio de una moneda cuyo precio oscila en forma ascendente y descendente dentro de una franja en la que se considera la conveniencia del país para sus operaciones de mercado internacional y las condiciones de oferta y demanda en el mercado de divisas tipo de cambio libre es el que se determina en forma exclusiva como resultado de la oferta y demanda de divisas es el precio resultante del libre juego del mercado de divisas tipo de cambio real es la comparación entre dos monedas con base en sus respectivos poderes de compra tipo de cambio spot es el precio al que se vende una divisa en el momento de realizar operación al contado tipo de cambio teórico es el precio de una moneda en relación con otra que se determina libremente por la oferta y demanda sin la intervención de las autoridades monetarias tomando en cuenta el resultado de la balanza comercial y el índice de inflación de los países donde circulan las monedas que se intercambian ahora también tenemos otras variables lo que es un índice la real academia de la lengua española define el índice como la relación numérica entre dos cantidades para efectos de este curso vamos entonces a entender qué va a ser un índice es el número con el cual se representa de manera convencional el grado o intensidad de una cualidad o un fenómeno y los cambios con relación a sus valores anteriores puede referirse a los precios de bienes y servicios a las acciones certificados o al costo de vida los números índices son números que se van a tomar de una fecha determinada a otra fecha determinada y nos van a expresar un valor en el comportamiento de un fenómeno en particular veremos dos índices más adelante cuáles son el índice de consumo y el índice de competitividad el análisis realizado por banco de méxico en 2005 afirmaba que la pérdida de competitividad en la economía mexicana había sido confirmada por otros indicadores internacionales entre los que se observaba lo siguiente el índice de competitividad mundial elaborado en suiza colocó a méxico en un sitio 58 entre 60 economías el índice de crecimiento de competitividad del foro económico lo situaba en el lugar 58 y el instituto mexicano de la competitividad le daba el lugar 41 de 45 el índice de consumo está constituido por cinco indicadores 1 comparación con la situación económica que los miembros de un hogar tienen hace 12 meses muestra cómo es su situación actual en otras palabras se compara lo que se compra hoy con la compra de hace un año con la misma cantidad de dinero número 2 considera la proyección económica de los miembros del mismo hogar dentro de los 12 meses respecto a la actual en otras palabras la pregunta es cuánto se podrá comprar de esa mercancía dentro de un año con la misma cantidad de dinero 3 considera la situación económica del país del día de hoy comparada con la de hace 12 meses en otras palabras cuánto podrá comprar el país dentro de un año con la misma cantidad y 5 comparada la situación económica actual con la de hace un año con la misma cantidad de dinero y 5 comparada la situación económica actual con la de hace un año cómo considera usted en el momento actual las posibilidades de consumo o alguno de los integrantes del referido hogar en la compra de algunos activos estos cambios se calculan en porcentajes en base 100 durante un año además tenemos otra variable el producto nacional bruto el producto nacional bruto es considerado el valor de bienes y servicios que es producido por todos los habitantes de un país en un año determinado cuando se refiere al producto nacional bruto se considera los nacionales residentes en el país y en el extranjero se excluyen los extranjeros residentes en el país también tenemos el producto interno bruto que al igual que el producto nacional bruto es el valor de la suma de los bienes y servicios producidos en una sociedad en un país durante un año a valor de mercado producto interno bruto se refiere al igual que el producto nacional bruto a la suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos por la sociedad residente durante un año a los precios de mercado recordemos que en el producto interno bruto se deben de considerar todos los residentes de un país ya sean nacionales y extranjeros el producto nacional bruto está integrado por los siguientes conceptos salarios y suplemento de salarios ganancias netas de empresas individuales rentas e intereses dividendos y beneficios no distribuidos impuestos sobre los beneficios mercantiles impuestos indirectos o otros pagos al gobierno impuestos directos además de las depreciaciones es importante recordar que el producto interno bruto si considera todos los residentes de un país ahora también tenemos lo que es el producto nacional neto que lo veremos a través de esta fórmula el producto nacional bruto menos sus depreciaciones obtenemos el producto nacional neto el producto nacional neto menos impuestos indirectos tenemos lo que es el ingreso nacional el ingreso nacional menos beneficios no distribuidos menos impuestos sobre los beneficios mercantiles menos impuestos directos y otros pagos al gobierno más los gastos de transferencias nos da lo que es el ingreso personal disponible el producto nacional neto son los pagos de transferencias que hace el gobierno a empresas o a personas físicas sin que estos a su vez le retribuyan en una forma ya sea en especie o en dinero al mismo gobierno de todo lo que hemos aprendido en esta cinta podemos concluir de la siguiente manera un bien de capital es cualquier cosa o conjunto de cosas destinadas a producir con la intención de procurar un provecho el empresario se desenvuelve en un ambiente dinámico por lo que las inversiones destinadas a producir no son estáticas sufren depreciaciones, desgaste u obsolescencia lo que nos obliga a tomar decisiones respecto a sus valores es importante conocer el cálculo de la inversión tasa interna de retorno el periodo de recuperación tasas de interés entre otras variables financieras para decidir sobre su monto y en su caso el financiamiento la empresa es una unidad económica que compra bienes y servicios los combina para producir otros bienes que lleva al mercado por lo anterior es importante que los empresarios tengan conocimiento de estas variables económicas por todo lo que representan en sus compras y en sus ventas cuando la empresa compra debe de tener el conocimiento sobre las inflaciones y los tipos de cambio que prevalecen cuando vende debe de conocer la conducta de las familias y su poder adquisitivo es importante para las empresas como para las familias tener este tipo de conocimientos de temas vistos porque con ellos vamos a tomar las mejores decisiones en nuestras decisiones bueno bueno no 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 Gracias por ver el video.